Efectivamente el día sábado se ha convocado a una reunión con el órgano regulador de áridos para arreglar muchos temitas que venían poniendo un poco susceptibles a todo esto. De esa manera fue que yo convoqué a todos, gracias a Dios estuvieron todos presentes. Más que todo era un poco para arreglar el tema que había entre las dos empresas que están trasladando los áridos. Uno es la empresa Chen o Selvas Grandes y la otra es la empresa Limpia, que es la transportista de los materiales de la empresa 4C. Entonces eso era sobre el tema del regado del camino por donde pasan las volquetas. El tema también era del arreglado mismo, también del camino, que no se ponían de acuerdo. Sin embargo, después de un amplio debate, diálogo, ideas y todo, se llegó a un buen acuerdo. Ambas empresas ya se pusieron de acuerdo. Aparte de eso, una semana se les ha dado de plazo más que toda la empresa 4C, mediante su transportadora, que es la empresa Limpia, para que arreglen la avenida Pando, para que arreglen, hagan el raspado, rellenado con capa base, con todo lo necesario que sea. Con la presencia del Ejecutivo Municipal se llegó a ese acuerdo, hay el compromiso, tenemos un acta firmado. Entonces, y nosotros esperamos que la empresa cumpla, porque de no hacerlo, vamos a tener que cortarle, que no sigan transportando hasta que cumplan. Sí, bueno, se está cumpliendo, porque cada empresa, ambas empresas, ellos están pagando por ventanilla, están pagando por ventanilla y se dice en el acuerdo, dice que si están ya avanzando un tanto por ciento en el transporte, ya tienen que pagar. Entonces, está avanzando, antes de llegar al 80 por ciento, ya tienen que pagarlo el final ya, ¿no?, porque no vamos a dejar que lo saquen todo y después corremos el riesgo, ¿no? Entonces, ambas empresas, esa misma modalidad se está aplicando a ambas empresas. Con la empresa de selvas grandes, ellos están pagando solo por peaje, están pagando, van a pagar, mejor dicho, de 150 mil cubos, no está pagando de 150 mil cubos el peaje, y por esos 150 mil cubos va a pagar 1.5 el material, porque de ellos, de él es un material, no es tan zarandeado, está con arena, con verrucos, con, no, sucio, digámosle así. Ese es el precio. Y además, como la empresa selva grande, tampoco ha tenido ningún problema con el municipio, no ha hecho sobre explotación, no tiene ningún incumplimiento, entonces no tiene por qué pagar nada de multa ni cosa. Mire, ahorita no, solo no puedo darle un dato exacto, pero como le dije, por los 168 mil cubos que va a pagar como multa a 3 bolivianos el cubo, ahí se suma 384 mil bolivianos. Pero ellos tienen que, tienen que sacar una cosa de 284 mil, los 280 mil cubos van a transportar. De eso tienen otro saldo de, que son unos 60 mil cubos, que eso no van a pagar el cubo, solamente van a pagar el transporte, el peaje, nada más.